Hola queridos amigos y amigas de La Razón. El municipio de La Paz nos necesita a todos y todas. La Paz está profundamente abandonada y desde el Consejo los invito a participar, las invito a participar con nosotros en el abordaje de temas muy relevantes. La priorización de recursos que están vinculados a la asignación de recursos para la prevención de riesgos y para ello tenemos que hablar de lo que son las construcciones ilegales, la deforestación, la afectación de áreas verdes y los loteamientos. Esos temas que son un secreto a voces pero que están vinculados a malos funcionarios necesitan del acompañamiento y el control social de toda nuestra población. Mi vicepresidencia está abierta no solamente para las denuncias, para las sugerencias pero también para el acompañamiento dentro de las sesiones del pleno, en las comisiones y por supuesto donde más lo necesita la gente, en territorio. También les cuento que una de las primeras acciones que voy a tomar como vicepresidenta del Consejo Municipal de la gestión 2024 a la gestión 2025 es el registro de más de un millón de áreas verdes a nombre de nuestro gobierno autónomo municipal de La Paz. Hay que defender nuestro territorio para impedir que se sigan ingresando y generando inseguridad jurídica a través de acciones que nada tienen que ver con ustedes. Y como saben, mi compromiso es con La Paz. Mi compromiso es contigo. Soy Roxana Pérez del Castillo, vicepresidenta del Consejo Municipal de La Paz y los invito a seguir al próximo Enfoque Breve.